Música Nosotros habíamos hecho con tres alumnos de acá de Valerio Costa que estaban cursando tercer año en la escuela de Valerio Costa donde yo era profesor, un relevamiento de todo Valerio Costa para pedir la creación de una escuela. En Merlo había una sola escuela de la profesora Saire que era la media 1, por eso esta es media 2, la segunda escuela de Merlo y entienden que Merlo en Pontevedra, Libertad, San Antonio de Pado que había una sola escuela y logramos nosotros tener la segunda escuela. Entonces, íbamos muy seguido a La Plata para apurar el trámite de creación de la escuela y llegado el año que la escuela se inició en enero fuimos por lo menos una vez por semana a tratar de hablar con el ministro porque ya había pasado el expediente de dirección de media al ministro de Educación. Entonces íbamos al ministerio, a la mesa de entrada y como llegamos, rebotábamos. De ahí no se podía pasar. Un día encuentro a Alberto y bueno, le comenté este tipo de cuestiones y me dice, para, yo a veces consigo alguna cartita para ver si nos puede abrir la puerta. Fuimos con un sobre, con un sello de un diputado, ¿verdad? No recuerdo que era. No sé. No, 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 no tiene importancia la idea de eso. La pregunta es lo nuestro. Fuimos con esa carta, la pusimos sobre el mostrador y el señor que siempre me tiraba para atrás salió, vino a los cinco minutos y se pasa y el ministro lo espera. Y pasamos, el ministro lo esperó y nos dijo, esto va a estar resuelto en unos días, tiene la creación de la escuela. Y así se creó el de Bolívar. Así que eso es un esfuerzo de mucha gente. El club de León le trabajó muchísimo para que esto fuera así. El Humberto, bueno, me dio una mano enorme en todo y después la gente de Breno Agosta creyó que podíamos hacer una escuela y nos ayudó a hacer una. ¿Sí? Nos ayudó a hacer una. Tuve la suerte de contar con personal que quería la escuela, que tenía ganas de que esto fuera así y también estaba convencido que la educación era más importante que por recibir un alumno. ¿Sí? Lamentablemente, hoy estamos en una decadencia educativa que a mí me asustó. ¿Sí? Ahí me asustó. No puede ser que la cuestión sea que todo el mundo tiene que promover, sepa o no sepa, es lo mismo. Acá todo pasa. Así como va a tener entre unos cuantos años todos ingenieros, todos doctores en, pero con posibilidades poco ciertas que la cosa sea así. Había inspectores, hoy no están más, pero que si un docente de 30 alumnos ve y tiene un examen, la culpa es del docente. La culpa es del profesor, que había 20 alumnos en un examen. ¿Cómo no? La va a tener alumnos que no estudian. No, no, no. El alumno tiene ganas de estudiar y usted lo maltrata y lo va a dar a esa medición y a darle posibilidad, nos hacían hacer, y eso me tocó ir también, de justificar cuáles son las acciones que pudimos realizar para recuperar a ese pobre chico que no tiene ganas de estudiar. Entonces, bueno, al día que termina el profesor y ponele un 7 que se va a hacer, y va a dar otra parte, ¿qué va a hacer? Que se puede hacer nada. No hay menina como lucharon. Esto, yo como yo digo esto, total será con 80 años como no me estoy preso, así que, ya no tengo la posibilidad de estar en casa. O sea, claro, hay que cambiarlo, porque tenemos que convencernos todos que hay que cambiar. A la escuela se va, a aquel alumno que tiene ganas de estudiar, el que no tiene ganas de estudiar, tiene miles de posibilidades de regresar en la vida sin estar en la escuela. Pues yo tengo 30 alumnos de los cuales 10 tenían que estudiar y 20 no, evidentemente esos discurrieron. Pero no les puedo dar la mitad o el doble darle. Y más si me exigen que todo tiene que pasar, porque no podrán pasar a todos. Si me abren un libro, pues lo que necesitan más, alguna fotocopia, cada tanto, pero que los chicos tengan un problema en su casa, no podrán los alumnos y abren un libro para que lo resuelven. No sé si es intenso, o llaman un compañero por teléfono, che, mirá, la profesora fulana está loca y me dio tal cuesta que no tengo idea cómo resolverlo. Nos reunimos, nos reunimos para conversar, para tomar martes, para ir a bailar o para salir, pero no para estudiar. Y los libros no existen. Entonces, ¿cómo vamos a terminar dentro de 15, 20, o 30 años si seguimos de esta manera? Por favor, cambiemos. Y los padres, por favor, que no vayan a pelear con el docente porque su tene se fue a examen. Pele con el nene para que cubri. Sí, no con el docente que lo mande a examen. Ningún docente manda examen a alguno porque le tiene bronca. Sí, lo manda a examen para decirle, nene, este camino no es el que usted que sigue. Ese es un camino equivocado. Así no vas a lograr por lo menos intelectualmente progresar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!